Todas las manitos para arriba, todas las manitos para arriba, si no falo, el bombazo Escucha, compará, puro movimiento bombazo original Te veo bailar, que linda que estás, que hermosa mujer, como me excitaste Te veo bailar, que linda que estás, que hermosa mujer, como me excitaste Y las manos ven arriba, si no falto, y las manos ven arriba, si no falto, el bombazo, el bombazo Mueva, 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 mueva Acércate, tengo algo para ti, quiero tenerte aquí muy cerca de mi Por eso yo te voy a dar, te voy a excitar, y te aseguro mami que si te va a gustar Acércate, tengo algo para ti, quiero tenerte aquí muy cerca de mi Por eso yo te voy a dar, te voy a excitar, y te aseguro mami que si te va a gustar El bombazo Te veo bailar, que linda que estás, que hermosa mujer, como me excitaste Te veo bailar, que linda que estás, que hermosa mujer, como me excitaste Y las manos ven arriba, si no falto, y las manos ven arriba, si no falto, el bombazo, el bombazo, el bombazo, el bombazo, mueva, 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 mueva Acércate, tengo algo para ti, quiero tenerte aquí muy cerca de mi Por eso yo te voy a dar, te voy a excitar, y te aseguro mami que si te va a gustar Acércate, tengo algo para ti, quiero tenerte aquí muy cerca de mi Por eso yo te voy a dar, te voy a excitar, y te aseguro mami que si te va a gustar Te veo bailar, que linda que estás, que hermosa mujer, como me excitaste Te veo bailar, que linda que estás, que hermosa mujer, como me excitaste Todas las manitos para arriba, todas las manitos para arriba, haciendo palmas, palmas, palmas Un, dos, un, mueva, 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 mueva Que las manos ven arriba, haciendo palmas, palmas, palmas Que las manos ven arriba, haciendo palmas, puro movimiento, bombazo original